Desde el mes de marzo hemos estado enmersos en la pandemia y esta segunda ola nos tiene ya agotados. Mucho trabajo, muchas obligaciones familiares, poco tiempo, cansados, agotados y bueno, pues hemos ideado la forma de poner, de poner la formación y la difusión de los temas pediátricos que nos interesa, ponerlos de otra forma. En el refrigerador, es decir, tenerlos ahí para cuando queramos verlos una y varias veces. El directo tiene sus ventajas, pero tiene para nosotros mucho inconveniente porque no podemos estar a la hora que se graba, a la hora que se hace y bueno, pues nos supone un gran esfuerzo. Muchas veces llegamos cansados y de verdad, que aunque el tema nos interese, estamos agotados y no tenemos ganas. El material que vamos a utilizar para estos vídeos es material nuestro. La producción y la dirección la vamos a hacer también nosotros. Los vídeos queremos que sean breves, claros, concisos, que tengan además rigor científico y que tengan al final una utilidad práctica para que todos podamos sacar el máximo rendimiento de ellos. Los temas a tratar, pues serán fundamentalmente los de interés pediátrico, pero no solamente dirigidos a profesionales. También vamos a dirigirlos a la comunidad, explicando claramente, pues en el caso del coronavirus, pues cuando hay que hacer las pruebas, cómo hay que hacerlas. En el caso de la nutrición, qué es lo que debemos, qué es lo que no debemos. El ejercicio físico en los niños, el sedentarismo, los videojuegos. Es decir, hay un montón de temas que nos preocupan y que queremos darle difusión y que la mejor manera es estar. El vídeo rápido y claro. Intervendremos fundamentalmente pediatras de atención primaria. También invitaremos a médicos de otras especialidades, pediatras hospitalarios que nos ayuden también a comprender ciertas partes, cómo se maneja determinados procesos a nivel del hospital, pero también de forma clara, sin complicarnos mucho. Queremos no tener conflictos de interés, o en todo caso, los mínimos posibles. En definitiva, continuar con estos vídeos, que además nos estimulan, porque es otra forma de hacer el trabajo y es otra forma de dar la información y la formación.